Ingratos ojos míos Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Al ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufro por ti Ingratos ojos míos Porque serán así Llorar, llorar de pena Los voy a consolar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufro por ti Ingratos ojos míos Porque serán así Y agarramos vereda a mis lobillos Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Los quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Al ver que te recuerdo con todo el corazón Al ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufro por ti Ingratos ojos míos Ingratos ojos míos Engratos 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 ojos míos Gracias por ver el video.